El aumento de hospitalizaciones por COVID-19 por un lado, y hacerle frente a los casos habituales que se atienden en hospitales es una realidad que se vive en el sistema de salud. Para las autoridades en la región es importante que la población recuerde que libran varias batallas al mismo tiempo. También tenemos que contemplar que los hospitales no solo atienden pacientes COVID, seguimos atendiendo el infartado, el accidente de tránsito, el que tiene apendicitis, el que tiene diferentes patologías que también colapsan los hospitales. Si por un lado tenemos la gente de patologías normales, que era la casuística usual de nosotros como un hospital, más el tema de todos los hospitalizados que tenemos que ver por COVID, eso llega a un momento en que sí que el sistema hospitalario tiene que colapsar. La lucha es complicada porque se tiene que atender todos los frentes con la misma importancia. Tenemos que darle contención a todos, ese es el problema, porque en este momento, si uno pudiera escoger que los hospitales solo son para una patología, sería muy sencillo, pero los hospitales y los servicios de emergencia tienen que darle contención a todos. El buen uso en este momento de los servicios de emergencia también es muy importante según las autoridades de salud de la región brunca. Los servicios de emergencia no son para ir a ver cosas menores, son para urgencias. Entonces tenemos personas que también llegan contagiados de COVID que son asintomáticos, o sea que no tienen síntomas, y eso contagian a otras personas haciendo en la sala de espera o esperando por cosas que realmente no tenían que ir a un servicio de emergencia y eso hace que también se los colapsen. Ya es una forma también de ir replicando. Encarecidamente les pido que en toda la región, además para todo el país, que utilicemos el servicio de emergencia para lo que realmente es. Un panorama real en los centros médicos de nuestra zona y del país.